Cuando el periodismo es serio, riguroso, claro que nos ayuda mucho para revelar verdades, pero cuando es malintencionado, irresponsable y superficial, pues obliga a revisar esto. En el caso de la 72 hay un estudio completo firmado por el doctor Juan Manuel Lira, por la doctora Concepción Grajales, que establece estas tres líneas y concluyen, estudio que se llevó a cabo hace varias semanas, concluyen que el brote no fue hospitalario. Se tomaron todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera quererlo, dejarlo ver, es de una enorme irresponsabilidad.